El segundo distrito es una de las quejas más sentidas, es por ello que habremos de presentar el día de mañana, esta semana, una iniciativa que tratará de integrar todos los programas que están realizando los diferentes niveles de gobierno, con la finalidad de ocupar más a la gente. Sabemos que habiendo empleo se disminuye la delincuencia, y bueno, junto con ello, reforzar los programas culturales, los programas deportivos, que si bien es cierto, Esteban Villegas ha impulsado mucho, y el propio gobernador Jorge Herrera Caldera, pero necesitamos involucrar más a la ciudadanía, es por ello que invitar a los ciudadanos a tener más eventos de este tipo, se ayudará muchísimo a disminuir y efectivamente a prevenir el delito.